Nos vamos, ¿a dónde? A los Goya, ¡a los Goya! Pero antes tenemos que ir a Madrid. Ya estamos en Madrid. Bueno, he dejado las cosas, lo enseñé bien. A ver, este es el salón y he visto que hay una terraza. Bueno, bueno. Y esto sería la habitación. ¡Bueno! No sé si voy a ir a los Goya, creo que me voy a quedar aquí bañándome. Ahora voy a ir a comer, así que antes he dejado como todo preparado el maquillaje y tal, para que esté todo a punto y no tenga que luego correr. Ahí tenéis la falta. Y aquí he dejado preparado el maquillaje. Bueno, oficialmente empiezo a maquillarme. Ok, voy a poner música y empezamos. Y el maquillaje ya está. Os enseño por ahí que lo veréis mejor. He cogido unos labios oscuros porque creo que queda perfecto con el tono de la falda. Y ahora ya me voy a vestir. Voy a poner el pinam, no sé si me lo voy a dejar suelto o voy a hacer este muñete para que quede así. Estamos ya. ¡Vámonos! Y ya estamos listas. Y nos vamos. ¡Vamos Belén! ¡Vamos! ¡Hala! Ahora sí que sí, cada vez más cerca. Yo voy a escribir mi primer goya, pero es normal. De momento no, pero lo robaremos. Más cariumbado. Bueno, pues estamos aquí con una cara muy conocida para todos los lectores de la revista Ola y sobre todo para los suscriptores de Ola For You, Marta Ringmau. Un saludo muy fuerte para todas vosotras y por supuesto también para todos vosotros. Nos acabamos de cruzar con Cristina y tiene algo que deciros. ¡Hello! ¿Cómo estás? Pues bien, ya. Muchas gracias. Aquí de Teresa Helvi con súper espaldazas. Yo me casé con Teresa Helvi. ¡Ah, sí! ¡Qué guay, qué lujo! Pásalo muy bien esta noche. Muchas gracias. Y mucho cine para todos. Bueno, les digo la verdad que ella que va a estar como más nerviosa, como más fuera de lugar, pero hoy estoy en mi salsa y que nos espera una gana. Estoy segura. ¿Estás grabando ya? ¿Estás grabando? No, estoy nervioso. Vale, vale, vale. Que no estoy nervioso, que es la gente la que está nerviosa, pero que nos lo vamos a pasar muy bien. Eso seguro. Y mira, la primera que veo esta noche con los labios oscuros. Di que sí, eso... ¿Te gusta? Sí, eso me ha puesto nervioso, fíjate. Hoy un saludo. Muchas gracias. Mirad a quién nos hemos encontrado. ¿Cómo estás? Guapito, me encanta lo que te gusta. Pues estoy nerviosa. Mira, llevo un vestido nervioso. Pues sí, es que... ¡Oh, esta es mi profesión! Me dejo la piel. Hola for you. For you. Por el momento, uno de los mejores... Bueno, no, no. El mejor vestido que he visto de la noche es de la que está... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de nada, hasta un flipo a todos. Sí, me encanta. Miradla. Es guapito. Un saludito al canal de YouTube de Hola for you. Hola, soy Paco León. Estamos aquí a punto de arrancar la Cumbra Roja de la Orgoya. Y mando un saludito a Hola for you. Chao. Por aquí atrás están entrevistando a Bayona, que me encantó la película de un monstruo. Viene a verme que lloré como una magdalena. Bueno, por ahí están hablando muchas cosas. Hay demasiada gente que ya no sé ni para dónde mirar. Están haciendo el streaming en directo por YouTube. Aquí tenemos a Clara Lago. Guapísima como siempre. O sea, por favor, mirad el look. Muy top. Pues muy buenas. Soy Alex García y quería enviarles un saludo a Hola for you. Un beso muy fuerte. Un saludo muy grande para Hola for you. Que paséis bien. Esto empieza en breve. La gente ya empieza a marcharse. Estaba a reventar. Vamos a la gala. Llevamos adelante. Vamos a hacer tres tiempos de por dentro. Y aquí tenéis todos los nombres de todas las candidaturas que se van a dar hoy. Ahora que están apagando las luces, estoy aprovechando para quedarme los zapatos. Y descansando porque son dos horas y media, tres horas y gala. Así que es la chica de ellos. Pero luego las quince. Vamos a hacer tres tiempos de por dentro. Vamos a hacer tres tiempos de por dentro. Vamos a hacer tres tiempos de por dentro de los premios de hoy. Vamos a hacer tres tiempos de por dentro. Estoy indignada que un monstruo de vida verde haya ganado. Y ya está al final. Sí. Y no se ha llevado la mejor película. Y Ricardo Gómez tampoco ha ganado. No, no es cierto. No, no. Gran esta apuesta. Ya te has mirado la gala. Te han estado muy bien. Gracias. Hasta luego. ¡Vamos! Buenos días Literalmente me acabo de despertar Pero bueno, no quería irme Y despedir este vlog sin hacer como una valoración Que ahora es como que lo tengo ya todo más asumido Sigue sin entender Porque al final Bayona No me voy a ir a verme No se llevo la mejor película Para mí era como mi claro ganador De esa categoría Voy a salir fuera Que es un día espectacular En Madrid hoy, mirad Que por cierto, mil gracias al Hotel Miguel Ángel Por todo, por el trato Por el cedimiento, por la habitación Que es una pasada Y nada, también recalcar el discurso de Ana Castillo Que fue, no sé Como muy real Como muy joven Como muy espontáneo Y nada, sin más Que me encantó poder vivir Esta experiencia Creo que es Al menos una vez en la vida Lo tenía que vivir Y ver Y hablar con los nominados Y ver Cómo se sienten Y esos momentos previos a la gala Que a lo mejor A través de una cámara o de la tele Pues no se puede percibir del todo Así que Fue un honor Y las gracias a todo el mundo Que de verdad Que me encantó poder compartir esto Con todos vosotros Espero que os guste el vídeo Que lo hayáis disfrutado Nada, que un beso Muy muy grande A todos Y que nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!